Estamos viviendo la peor inflación de los últimos 40 años. Imprimieron demasiado dinero, inflación. Se vino la pandemia, causó interrupciones a las cadenas de suministro, líneas de producción, abastecimiento, causa inflación. Hablan de un 8.5%, pero se siente más como el 30% en la comida, el 50%, si no es que se ha duplicado, perdón, la gasolina. Y realmente difícil para muchas familias. Y quiero hablar hoy en particular sobre las personas que andan como pollo sin cabeza por la inflación. ¿Quiénes son las personas que han sido más afectadas? ¿Quiénes son los más afectados por la inflación? Y obvio que no es la gente que tiene un fuerte ingreso. La gente que tiene un fuerte ingreso y un alto patrimonio, pues aunque le suba la gasolina a 10 dólares al galón y le pongan la libra de pollo a 14 dólares, pues en vez de que gasten 600 en gasolina van a gastar mil y no pasa nada. En vez de que gasten mil en comida van a gastar 3 mil y no pasa nada. Pero para la mayoría de la gente que vivimos en el mundo normal, sí se está sintiendo la inflación. Pero ¿quiénes son los que andan como pollo sin cabeza? Y no necesariamente es la gente que gana menos o la clase media. He estado poniendo atención a esto. ¿Quiénes son las personas que gritan? ¿Quiénes son las que se quejan? ¿Quiénes son las que no? Dentro de los mismos niveles de ingresos. Y las personas más afectadas, los que andan como pollo sin cabeza, son las personas que viven al día. Que viven de cheque a cheque, que viven de semana a semana, que viven muy apenitas, que no hay espacio en su presupuesto, no hay margen en su presupuesto para absolutamente nada. Viven exactamente con todo lo que ganan. Y como hay deuda, es obvio que están gastando más. Entonces como no hay absolutamente nada de margen, con cualquier pequeño incremento en cualquier gasto, en cualquier bill que tengan. Vean, si nunca han visto un pollo sin cabeza, más o menos así. Que me duele decirlo, pero es la mayoría de la gente. Las estadísticas nos muestran que el 76, 78, cerca del 80% de la gente vive de cheque a cheque. Dicen en inglés paycheck to paycheck. Esas son las personas más afectadas. Y puede ser que tú como machetero que me estés escuchando, que digas, Andrés, yo entro dentro de lo que se considera la clase media y yo no ando como pollo sin cabeza. Sí, obvio que todos la sentimos cuando vamos a la gasolina. ¿A quién no? Vienes el tanque y dices, ay mamacita linda, ¿por qué tanto? Pero, that's it, no pasa de ahí. Y quiero llevarlo a un ejemplo. Digamos que tú eres una familia normal, que te levantas, vas al trabajo y regresas. No andas trabajando con tu carro. Y tú te consumes un tanque, tienes un carro mediano con 18 galones, que ya es un carro mediano grande. Si tú llenas el tanque una vez por semana, vamos a decir que antes estaba 2.50. La vimos la gasolina por mucho tiempo por menos de 2 dólares. Unos 60, unos 70, pero vamos a decir que 2.50. Llenar el tanque y vamos a decir que llevas el tanque hasta cero y le caben los 18 galones a tu vehículo son 45 dólares. Si fuera 2.50. Vamos a decir que se duplicó la gasolina. Aquí todavía no está ni en 4 dólares. Vamos a ponerle 4.50 porque en otros lugares están pagando 5 y 5 y pico. Pero nomás para mostrarles el ejemplo que se duplicó. Antes pagabas 3, ahora pagas lo doble. Entonces fue 2.55. Ahora un tanque de gasolina son 90. O sea, te está costando 45 dólares más por tanque. Vamos a decir que son un matrimonio y están llenando 2 tanques por semana, que es bastante consumo. Una vez más, es una familia que va al trabajo y regresa, va a los niños, va al supermercado. No es una familia que vive de andar en el vehículo. Pero de todas maneras son 2 tanques por semana. Estamos hablando que son 180 al mes, 45 por semana por persona. Son 360 más de gasolina. Eso es significativo. Vamos a decir que en la comida, antes gastabas 200 por semana, que serían 800 por mes, que es una cantidad bastante respetable para una familia en la clase media. 800 dólares al mes en comida. Y ahora has estado gastando 300. Estás gastando 1,200 dólares en el super. Estamos haciendo una diferencia de 400 dólares. Cuando sumas los 360 de la gasolina adicional, el costo más alto, y los 400 de comida, que es bastante, son 760 dólares adicionales solamente en la gasolina y en la comida, que es donde más gastamos. Para cualquier familia en la clase media, media alta, media baja, eso es significativo. Ahora, si tú eras una familia que ha aprendido a vivir con orden, que ha vivido con margen, tú eres una persona que tiene ahorros, más de 10 mil, hoy en día estás invirtiendo. Había margen en tu presupuesto para esto. Por eso no andas como pollo sin cabeza. Es más, has subido todo esto y si venías invirtiendo, continúas invirtiendo. Y les menciono esto para la gente que tiene poco tiempo escuchando, aprendiendo de finanzas, porque quiero que realmente veas una diferencia entre la vida de una persona administrada y una persona que no. Una familia donde hay margen y una familia donde no. Todos la estamos sintiendo, la inflación. Pero hay gente que anda como pollo sin cabeza y habemos personas que no. No. A propósito, 760 es bastante. Pero en los últimos dos años, si tú te has administrado bien, a todo mundo también le han subido el ingreso. Todo mundo gana más hoy que hace dos años. Todo mundo. Entonces, si tu ingreso solamente ha incrementado 500 dólares por mes como familia, significa que el impacto de esos 760 solamente son 260. No los 760. Solamente 260. Y a propósito, andas como pollo sin cabeza porque no hay administración en tu vida. Tú no puedes ir al súper y decir y gastar 300 si por semana tu presupuesto era de 200. ¿Te das cuenta de la diferencia? Una persona con un presupuesto sabe cuánto tiene para la comida por semana. Si no está alcanzando, hacen un ajuste al presupuesto. El que vive en desorden, el que no vive con orden, el que anda como pollo sin cabeza, va y dice, ¿cuánto fue, vieja? ¿Cuánto fue? Fueron 300, fueron 320. O sea, es que todo está bien caro. No compras porque está bien caro. Compras de acuerdo a lo que tu presupuesto da. Por eso, andan tantas personas como pollo sin cabeza. Espero que este mensajito de hoy te despierte el hambre a dejar de andar como pollo sin cabeza. Aprender administración para no andar literal, literal como pollo sin cabeza.